Vámonos con esa adorable y chaparrita Seiyu, o la chica más pura del lugar, esa que fue parodiada por Aiva Aina ebria. En fin, Yuka Osaki, la chica más pura de prácticamente cualquier agencia, tal vez ya no tanto después de que conoció a Aimi, pero... Nacida en mayo de 1993, es una actriz japonesa, cantante y actriz de voz, ella actualmente está representada por Ken-On. Nacida en Tokio y fue fotografiada para aparecer en folletos antes de la edad de un año siquiera. Osaki se convirtió en actriz infantil en el tercer grado de la escuela primaria, tanto en el escenario en la televisión el 21 de abril de 2015 se transfirió en Hibiki junto a Rimi Nishimoto. El primer trabajo de Osaki y Yuka como actriz de voz fue un anuncio en el video musical del departamento de radio de fusión en el Milky Halls Feld Festival Sports. Celebrado el 19 de septiembre de 2015, en 2016 hizo su debut en un anime. Desde entonces ha aparecido en numerosas tiendas incluidos los eventos de tiendas relacionadas con el anime en el que apareció. También formó a Yayuka con la actriz de voz Aya Saito, que estaba a cargo de los programas en el sitio de video oficial de la prefectura de Ibarak, Ibakira TV. En julio de 2016 llegó a las semifinales de Miss ID de Kodansha, más tarde fue clasificada en tercer lugar por Cherise y décima en Tsarsha. En 2017, Osaki obtuvo un primer trabajo regular en un anime de 30 minutos como Serval. El primero de junio de 2019 se transfirió de Hibiki a Ken On. Su nombre, Osapure, fue puesto por Sora Toku y también ex miembro de Hibiki Style. Osaki dice que es muy curiosa expresándose en una sola palabra. La habilidad especial de Osaki es hacer dulces y es capaz de comer cualquier comida picante. También hay un famoso accidente donde Yuka Osaki perdió su voz. Sobre ese incidente no encontré mucha información escrita, pero sí encontré un video el cual voy a dejar en descripción, pero lo poco que alcancé a ver es que perdió su voz y que la gente que tenía a su alrededor la respaldó, lo cual se me hace muy lindo y creo que era por Kemono Friends. Y aquí lo que esperaban es a 148 fotos de la... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!